Hola, soy tu amante del fantasma Y yo soy Whoopi Wolver, bienvenido a desarrollo de 35 Oh happy day, oh happy day When Jesus watches When Jesus watches Pero esa es la de... Cambio de hábito Soy un profesor de muchas hablas Hola amigo de youtube Bienvenido a un rojo de 25 Ya no me rio, prometo no reirme Y de que vamos a hablar hoy Toño Hoy vamos a hablar de una pelicula Muy 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 importante para el cine Del 2009 Contra Corriente Dirigida por Javier Fuentes León La pelicula va de un joven pescador Que esta casado y va a tener un bebe Pero que esconde un secreto muy secreto Porque pues anda no, con un pintor Que lo pinta encuerado Y le toma fotos y se lo lleva al malecón A revolcarse, no? Y pues enfrenta los problemas De una sociedad heteropatriarcal Normativa Religiosa Religiosa Bueno, el personaje principal O protagónico de esta historia Se llama Miguel o Mico Pues el tiene un conflicto entre Pues que piensa que dice No, yo si soy macho Pero anda con el pintor Entonces como que tiene un doble discurso No este personaje de No, yo si soy macho Y voy a tener a mi esposa Y tengo a mi hijo Y se va a llamar Miguel como su padre También el otro personaje Que esta involucrado en esta película Se llama Santiago Él es pintor Pintor, fotógrafo Artista Artista Bien hipster el chavo Y también esta la esposa de Miguel Que se llama Mariela Ella es la victim De las confusiones amorosas De estos dos Pues el conflicto de esta historia Es cuando ¿Cuál es el conflicto de esta historia? El conflicto de esta historia Empieza al principio Cuando este wey Esta acostando con el pintor Y se pelean Y empieza otro conflicto Se muere el pintor Se le aparece así de Me morí Pues es Es como el conflicto, ¿no? El conflicto principal Sería que este La lucha social No, que este Miguel Por fin acepte Su preferencia sexual O su O la relación Que tenía con este cuate Porque es como de la negación A enterrarlo, ¿no? Enfrente de todos O sea, no sería como Ese conflicto de decir No, ya soy bien macho A decir Verga, si amaba a este wey Lo tengo que despedir Más que negado A su preferencia sexual A demostrar como Públicamente El amor que le tenía A su pareja Bueno, así que Porque negado No estaba Entonces, creo que Yo que ese es el conflicto Ay, usted veala Y dígame si estoy mal Puede que sí Lo más seguro es que sí Pero, eso no es No es tema de discusión En este video ¿Qué te gustó de esta película? Las locaciones Está bien bonita la playa Así dije Sí quiero vivir ahí Fíjate Bueno, no, irme a vacacionar Así como una Que te vean feo Tú sí llegas Y sí, tú vas a sacar a bailar Todas las chamaques No, sáquete a bañar, güey Ahí Pero sí, a mí me gustaron mucho Como la locación Todos los escenarios Las casas Todo está muy bonito Y le da como ese Como ese toque de pueblito mágico No sé, como No mágico en este sentido Pero sí como muy espiritual, ¿no? O sea, es gente muy creyente Y con cosas así Y se vuelve como un lugar muy visual ¿Sólo de Inusa? Algo así Algo así Hasta las mismas personas Que salen ahí Le dan como ese toque de Yo digo pueblito mágico Aunque no sea el título Pero sí como Como místico Y eso está chido Porque pues tiene que ver Con un poco la película A mí algo que me gustó Este ritual de tirar a los muertos al mar A ofrecerlo Como esta magia mística Religiosa extraña De ritual antiguo De toda la vida Que han hecho los pueblerinos De hace 20 mil años Sí, porque se ve que es una comunidad de pescadores ¿No? Y se ve que eso no lo han hecho apenas ¿No? O sea, eso se ve que desde que llegaron Las personas de ahí Es como una necesidad de así Es que lo tenemos que hacer Porque si no se va a quedar ahí Las cosas No descansan en paz Está bonita la película O sea, no está fea No está mal hecha Está bonita Ya A mí me gustó también como La paleta de colores Que de repente utiliza como colores muy pastel Sí Y como que tiene que ver un poco Como con la pintura Y pues es como una referencia A este cuate que es pintor Que es artista Había algo que me... Que dije Güey Y la producción Cuando baja al mar Y está el cuerpo ahí metido entre las piedras Y dije Ay Se rifaron, ¿no? Le echaron ganas Que... Miedo, güey Otra cosa que me gustó Es que yo no había leído la sinopsis Entonces cuando viene el twist De que este güey es un fantasma Dije Ah, cabrón A ver Espérense A mí también Porque cuando yo la vi Y este... Había leído que era de diversidad sexual esta película Dije Ah, pues va a ser como un pequeño drama de esos Que siempre hacen, ¿no? Que ya hasta se vuelve como un cliché, ¿no? De voy a hacer un drama de diversidad sexual, güey Y donde dos güeyes no se pueden amar por... Y sí lo es Pero... Plot twist Ay, un fantasma Ese toque de fantasma Como le da... Le da otra cosita Y... Y como que hace... Hace redondo esta onda del misticismo de ese pueblito Ajá Eso está chido, ¿no? Y es como otra... O sea, es la misma historia Pero te la vas a contar de diferente manera Así es Creo que eso es lo rescatable de esta película Te voy a contar el mismo cuento Pero... Con fantasmas A mí lo que principalmente Me brincó mucho de esta película Es que sí está seccionada Y de repente uno piensa que ya... O sea, de... Bueno, ya se resolvió como el pedo más grande, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Este como andar arítmico de la película Que de repente... Ah, ya terminó Bueno, no Bueno, ya va a terminar Bueno, regresa O sea, ese juego de repente Sí se me hizo a mí muy cansada de ver la película Porque dice... Ah, ya termina, por favor O sea... Decídete, chavo, ¿no? Y a mí también una de las cosas que me... Me sacaban de onda bien cabrón Era así de... La chamaquita esta que lo quema Y luego resulta que es bien buen pedo Y luego van a enterrar al güero Y llega un güey de la nada Y así de... Te ayudo Como este... No pasa nada No tiene pedos realmente No hay conflictos fuertes O sea... Pero de repente como que... Como que... Está el tope de la explosión Llegan como aquí Y se regresan Y luego otra vez Regresan Sí, realmente no sientes como una explosión, ¿no? De... Ya valió madre Ajá Yo cuando... Cuando trata a su esposa Y como el cura De reformarlo a que regrese con su familia Eso sí como que dije... Ah, está cabrón, ¿no? Porque pues... O sea... No es como que... Ay... Yendo a misa Y viendo el fútbol Se te va a quitar Eso está interesante de ver Este güey ya ni puede estar cómodo en su propia casa Vi esa parte que es como la rescatable para mí Pero... Inclusive el drama El drama este de... La represión hacia el homosexual O sea... Ni siquiera se siente tanto Porque este güey se ve que lo son medio Ahí dice... Ah, bueno... Sí, pero... Ahí voy Porque hasta el final La gente va al funeral de este güey Y al final el padre A hacerle la misa a este chavo O sea... Todos salen a ver el funeral Caminan con todos Y luego ya se acuerdan que son intolerantes Así de... Ah, no, no, no... Quédense aquí parados O sea... Es así como de... Chavos, no mames... El polo no odia al chavo, ¿no? O sea... Los pintores saben que es gay Y todo el mundo dice... Bueno, pues mientras él esté allá haciendo su desmadre Pues no hay pedo, ¿no? Simplemente es como que... Lo apartan de la sociedad Como que no existe Cuando lo pasa este güey Pues también es como de... Bueno, este güey también es gay Pero bueno... Nada más no tomamos cerveza con él Ya no sé qué Igual ya sí es la gente y... Allá... Así es, a lo mejor No sabría ser que así es allá No, es que... Más que nada le falta eso Explotar como el drama Estuve esperando así... Con ansias... Que alguien atravesara el fantasma Con estas películas chafas de los ochetas de fantasma Ah, ya... Que así... Que se viera así... Y luego ya cuando se va... Me acordé de Catman ¿Te acuerdas cuando Catman cree que está muerto? Sí Ya me voy... Gracias, Kae Y se piensan así como para atrás Y en un principio sí pensé que era como... ¡Ay, no va a empezar! Cuando él dice que es fantasma Y que no pasa nada Y que salga... Ajá... Sí, dije... Nooo, me están engañando... O sea, es un complot de todo O sea, no sé por qué me llegó Y solamente porque... Como que no le creía al principio Así dije... Fíjate que todos son muy buenos actores Estaba viendo la película Y de repente así en la pantalla Que llega este güey a su casa del Miguel Y le empieza a hablar Y sale la esposa Y yo así... ¿Qué está la esposa, güey? Y entonces le regresé tantito Le regresé tantito Y yo así de... Me ahogé Y yo así... ¿Qué? ¿Que le dio sida? Y entonces dije... ¡Ay, no va a ver que va a ser de estos dramas de... Güey, ¿qué crees que tengo VIH? Y tú ya vas a tener un hijo Y ya sabes como más drama todavía ¿Sabes que también siento que faltó explotar? Llegó un momento en donde el personaje de Miguel Ajá Está buscando el cuerpo para entregarlo al mar Y que pueda descansar en paz del fantasma Pero ve que estando con el fantasma Como lo puede sentir, lo puede tocar Pues está poca madre porque nadie lo ve Eso se dice uno mamá Puede hacer lo que quiera Pero mira, métete en la ficción Métete en la ficción así Sí, sí, sí Vamos a... Ok, te la compro, güey A ver, va, va, va Y de repente este güey buscando el cuerpo Lo encuentra y lo amarra Para que no se vaya porque este güey dice Pues estamos poca madre, ¿no? O sea, puedo estar con este güey Puedo estar con mi esposa No me imagino cuánto don va a haber La película con sus mujeres Y dijeron Oye, estaría poca madre Pero a lo que me refiero Les faltó explotar esta parte En donde el güey le cuesta deshacerse O sea, como decirle adiós al fantasma O sea, él ya no está, no debe de existir en ese plano Él se debe de ir Está cabrón, sí Y si eso lo hubieran trabajado en toda la película Así de, vamos a hacer lo intenso En donde este güey sí Ya tiene que despedir O sea, no... Donde se sienta feo Que lo vea y diga Güey, no mames Ya, ya Tienes que ir porque Puta madre, ¿no? O sea, esto... No lo quiere dejar ir Pero parte del otro es así de... Y tampoco se explota eso de Sí No lo quiero dejar ir O sea, no se ve esta obsesión Hacia ese estilo de vida Que no está bien Porque en ese universo no está bien Entonces, les falta explotar como muchas cosas, muchas cosas El personaje entra como en una zona de confort Chingón Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí O sea, de... No mames, vamos a salir a la calle agarrados de la mano Y el otro... Güey, ¿te esperaste a que me muriera para que ya fueras feliz? Y el otro... No mames, está de pelos, cabrón Siempre veo esas películas donde hay una interacción con un fantasma Entonces le digo a Pablo, güey ¿Qué pedo con el güey que va así caminando en la playa así en la pendeja? Y de repente voltea y veo a un güey así como... Está extraño, chico, güey Me dio el trigger así de... Güey, tienen sexo en la playa, güey Es porque Dios se lo permite ¿Qué pedo, güey? Y luego así llega el padre y le dice... ¿Por qué has encuerrado? Y agarra una botella, güey Y yo dije... Güey, qué oso ser este güey Así de... Ay, Santiago, te amo un chingo Y todos viviéndolo así de... Güey, ¿qué le estás haciendo a la botella? Vámonos de aquí Háblale al padre O sea, yo siento que en ese caso sí se materializa el fantasma Porque no está explícito O sea, igual es mero accidente lo que te estoy diciendo Pero llega un momento en donde él está así Está la niña, creo Esta chava chismosita Ah, sí Este... Ella se va y por coincidencia llega este... Santiago y lo puede como abrazar Y lo puede este... Tocar Al parecer este tipo se materializa cuando no hay nadie Pero eso lo entendí en esa escena Por eso se da el chance de ser ridículo De ser así de súper raro, güey Porque si... Pero es que nadie lo ve O sea, cómo... Cómo existe el ruido si nadie lo oye ¿Sí me entiendes? Árbol en el bosque, árbol en el bosque, árbol en el bosque No, pero... Yo por eso dije... Bueno, ok, se la compro igual Va, está bien Pero sí, hubo una escena de al principio que lo vi Y dije... Qué raro sea de ver abrazando al aire Güey, cuando van en la calle Cuando van en la calle agarrados de la mano O sea, también... Y que van así con el brazo tirado también Dije, güey, está de venir súper difícil este cabrón Solito y con el hermano así O sea... No había saludo a la tía Y todo el mundo así de... Y todo el mundo así de... Viene agarrando este cabrón ¿Qué le pasó en la mano? Viene agarrando el aire ¿Quién sale en esta película? Como Mariela, Tatiana Astengo Como Miguel, Cristian Mercado Y como Tiago o Santiago, Manolo Cardone ¿Y cuántos fantasmas se lleva este ofrecimiento al mar? Le voy a poner tres pinturas Un bote De remos Y recuerde Antes de pensar que su vida se resolvió Porque se le murió el marido Y tiene todavía una esposa y un hijo vivos No se olvide de darnos like Compartir, suscribirse y comentar Nuestros videos Tampoco se les olvide darle click en la campanita Que aparece al lado del botón de suscribirse Para recibir las notificaciones de este canal Los links van a estar apareciendo en su pantalla Para que nos empiecen a seguir en todas las redes sociales Ya sea Instagram, Twitter, Facebook y bueno, demás Para que nos fantasmen en redes Un saludo a todos los pintores de Perú A todos los pescadores Un saludo a los fantasmas amantes Y a las chismosas que se arredimen Nos vemos la siguiente semana con un video ¡Ahora sí! Ayer fue a ver Dragon Ball Super Broly ¡Qué emoción! Tiene en Rotten 100% Yo la vi, fanático de Dragon Ball Y no... ¿No está al 100%? No, no está al 100% Entonces me imagino que el edificio de... O sea, la sede de Rotten Tomatoes Está en la Friki Plaza O sea, tienen un piso Ahí en la Friki Plaza Y todos los güeyes de ahí son nerds Así ñoños ñoños así Más bien los nerds Tienen esa capacidad de... Esa capacidad de... De convocatoria De decir... ¿Dónde estaban en los 90? ¡Ah, papá! Así, cuando me importaba Así es, así es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!